Juan de Dios Pantoja le comparte a todas sus pantojitas y linduritas a través de su red social de Instagram que mientras la lindura mayor está grabando para la gira del concierto La Despedida Tour él está jugando super genial con su mejor amigo el Supertrucha La lindura mayor se está preparando al máximo para sus diferentes conciertos La Despedida Tour ya que la lindura mayor inicia su gira el 30 de agosto muchas pantojitas y linduritas están super emocionadas esperando a que se llegue ese gran día ya que la lindura mayor va a tener esta gran oportunidad de poder despedirse de todas sus pantojitas y linduritas a través de sus diferentes conciertos Linduras de Ciudad de México quedan muy pocos boletos para el tercer palacio de mi vida ¡Oh my God! No lo puedo creer Nos vemos este 30 de agosto Boletos aquí La lindura mayor les comparte a todas sus pantojitas y linduritas a través de su red social de Instagram que aparte de estar ensayando muchísimo para sus diferentes conciertos también hace muchas rutinas con Juan de Dios Pantoja, Kimita y Juanito en donde se la pasan super genial ¡Una, dos, tres! Juan de Dios P principalmente, ¿y ahora que están haciendo? ¡Galletas! ¡Galletas! ¡De avena! Ayer estábamos haciendo pizza, pero ahora galletas Juanito primero, ¿no? Yo primero Sin olvidar que la lindura mayor les tiene preparadas muchas sorpresas a todos sus fans En sus diferentes conciertos Ya que la lindura mayor este año 2024 se va a despedir de todas sus pantujitas y linduritas Ahora muchas pantujitas y linduritas confirman que la lindura mayor definitivamente se retiró de sus diferentes redes sociales Ya que ahora pueden ver que la lindura mayor se va a despedir de todos sus fans a través de sus diferentes conciertos